Para que me haces llorar Que no ves como te quiero Para que me haces sufrir Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú mi bien Que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Y me embriago, y me embriago Pero con tus besos ¿Para que me haces llorar? Que no ves como te quiero Y para que me haces sufrir Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado Y menos por un amor Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú mi bien Que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti